Sí, de acuerdo, el punto más débil del Barcelona esta temporada vuelve a ser como lo fue la temporada anterior, muy seguramente, el plano defensivo, ahora por las decisiones, ¿no? Va a jugar contra un equipo ofensivo, que sí, Aspas no jugó la temporada, el partido pasado, me imagino que Aspas saldrá de titular, sus defensas centrales no están, Busquets, es Busquets de hoy en día, es Busquets de hoy en día. Pero Piqué y Eric García tampoco, está bien que los crucemos un ratito, puede jugar de Ion, lo dijo hoy, ¿eh? Entonces, ¿hay un once? Andrés, ¿hay un once? Porque ya me hablaste de cuatro faltantes defensivas. No, no, yo digo que hablábamos del once ideal, yo creo que Gaby en su cabeza tiene el once ideal, después toma decisiones en función de la programación de minutos, de cargas, de las lesiones, de los problemas que tiene, no digo que este va a ser el once de mañana, digo que para los partidos grandes, el del miércoles, la mitad de cancha, seguramente sea Gaby, Busquets y Pedri, y el tridente de ataque serán Dembelele, Wandowski y Rafinha, y el recambio adelante es Ansu Fati, porque además Memphis Depay está lesionado, Ferran ha quedado muy retrasado, ahora vuelve de Ion, hoy le preguntaron si puede jugar a defensa central, porque ahí lo probó en la pretemporada, dijo que sí, que puede ser una alternativa para jugar a defensa central, habrá que ver cómo administra eso, porque Piqué pasa a ser ahora importante en tres partidos seguidos, y es que no puede recuperar a Koundé, que es el que debe estar más cerca de poder jugar. Administrar. O sea, tiene que rotar. Tiene que administrar. En principio está obligado por el tema de las leyes, ¿no? No, que te den la canasta con cinco peces, y que le des de comer a cinco mil, no se va a dar en el Barcelona, entonces tiene que administrar. Pero cuando dices administrar, otra vez, dejando en claro que está obligado por el tema de las leyes en los defensores, de medio campo para adelante, está obligado a darle descanso a los que son, como dice Andrés, a los que van en el partido adulto. Sí, es que esos tres, del cual habla Andrés, y si tienen que empezar, los ves iniciando los tres partidos. No, yo no. Yo no. ¿Ya está? Yo no. Ya está. Por lo menos para mañana. Hay algo que el fútbol nos cambió, ¿eh? Claro. A ver, Chelis, como técnico, me parece que el fútbol nos ha cambiado ahora en el tener cinco cambios. Vos antes decidías una titularidad y sabías que tenías tres cambios. Uno te lo tenías que guardar para los últimos cinco minutos y tenías uno o dos cambios para ver alguna molestia, alguna lesión y una modificación que querías hacer vos como técnico en el partido. Ahora con cinco cambios te podés permitir decir, bueno, voy a poner este equipo y estos tres jugadores les voy a dar 55, 60 minutos y nada más. Ah, bueno, sí. ¿Ha cambiado el fútbol en eso? No, sí, fabuloso, sí. Los cinco cambios. Con diez o con nueve o con ocho nunca vas a salir a la cancha. Vas a salir con once. Pero al sacar a estos tres en los cuales le haces mucho énfasis, está bien, respeto. Y meter a otro, a Fati o al que tú me digas por la izquierda o por derecha, ya no es el Barcelona que está buscando, Xavi, ya no es el Barcelona. A ver, yo entiendo. Ese es el, ese es el, para mí el problema que tiene el Barcelona. Sí. Sí, sí tiene tres fabulosos adelante y. Sí, la pregunta. ¿Para tres semanas, para tres? La pregunta quizás sería. A ver. ¿Se imaginan a Rafinha, Dembélé y a Lewandowski arrancando los tres partidos? Él dice que sí, porque hay cinco cambios y pueden jugar cincuenta y cinco y sesenta. Y después, los otros treinta, ¿cómo los sacas? Ya. Tú no lo ves. Andrés, dime. Y bueno, mañana, es que lo ideal, es que lo ideal del técnico en un partido como mañana es, al minuto sesenta me tienen que tener el partido ganando. Al minuto sesenta Barcelona ante el Celta tiene que estar ganando el partido, entonces ahí sentás a Rafinha, sentás a Dembélé, le das minutos a Ansu Fati, le das minutos a Ferran Torres. Entonces, si jugás con tu mitad de cancha titular, le das minutos a De Jong porque lo necesitás. A lo mejor, si querés cuidar a Busquets, lo pones a De Jong de volante central y le descansas a Busquets. Creo que el partido de mañana, ahí cada técnico tendrá su idea de cómo encararlo y cómo administrar los minutos. Pero a lo que voy hoy es, los cinco cambios te permiten administrar minutos siendo titulares. Te podés permitir poner un jugador sabiendo que ese jugador en ese partido va a jugar solamente cincuenta y cinco, sesenta minutos, pase lo que pase. Y yo sí creo que el Barcelona tiene profundidad de plantel además como para permitirse ese tipo de cosas. No me sorprendería que le dé descanso a uno en la mitad de la cancha y ponga a De Jong de titular. No me sorprendería que a lo mejor descanse a uno de los dos extremos y lo ponga en su Fati de titular. Alguna pequeña modificación así para administrar minutos, no me sorprendería del todo. Bueno, veremos cuál es la determinación que toma Xavi para el partido de mañana, el de media semana, pensando también, aunque diga que no, pensando también en la importancia del próximo domingo en el Clásico frente al Real Madrid.